Música Bueno, yo pienso que mi vocación es fruto de la oración de mi madre. Yo dije, a lo mejor es una ilusión. Y le dije, si es una ilusión, va a terminar en desilusión. Pero ella me contestó, no, la decisión está tomada. Yo quiero ser religiosa. Hasta los 17 años no había pensado en la vida religiosa. Y fue como un flechazo que tuve, ¿no? Y me enamoré de Jesús, del Señor. Al mismo tiempo estaba un poco pensativa, porque como era muy joven. A partir de eso, pues mi vida cambió totalmente, porque yo quería entregarme por completo al Señor. La hermanita es de hermana Teresa Benedicta de la Cruz. Es mi hija. Pues en primer término es mi mamá. Es mi madre. Y es mi hermana ahora en el convento. El hermano Herminia. Música La vocación toma fuerza y dirección en un profundo encuentro con Dios. Aunque a temprana edad la vida religiosa no es una opción, poco a poco el amor hacia Dios lo va transformando. Madre e hija, cada una fue descubriendo este llamado a una vida entera de entrega. Mi madre, como siempre, fue muy religiosa. Nos inculcaba mucho la vida espiritual, el ser amigos del Señor, el vivir en la gracia de Dios. Pero nada más. Pero cuando me topé con nuestro Señor, cara a cara, a través de los escritos de Santa Teresa, fue un abrirse. Bueno, yo estoy en Alemania porque le estoy ayudando a mi mamá. Yo quería pues también estudiar un poco de esto, idiomas. Me encantaban los idiomas. Era una chica normal, tenía mi enamorado. Y no quería ser monja porque yo no había pensado en eso. Cuando voy a Alemania, siento ese contraste que existe entre la gente que tiene todo, pero realmente no tiene nada aquí adentro. Habían personas de ancianos que vivían solos, abandonados, por sus hijos que tenían grandes posesiones, pero en realidad no tenían el afecto y el amor. Y yo empiezo a pensar, ¿no? ¿Qué es ser monja? ¿Qué es ser monja? Y no sé, es como cuando uno no entiende cómo, pero le llega a uno el deseo de serlo. Y uno se enamora del Señor tan así, locamente, digamos. Y yo empecé a cambiar todos mis hábitos. Quería ir a la misa, quería ir al rosario, quería ir a la adoración. Era extraño porque era la única chica. Pero para mí eso me llenaba profundamente. Hasta que llega pues el momento de la tentación, que es cuando uno dice, ¿Cómo voy a entregarme al Señor en un monasterio encerrado toda mi vida, sin poder salir, sin ver nuevamente el mar, sin ver las montañas, sin ver todo? Pues porque cuando uno entra al convento, pues está en el convento y no sale de él porque somos monjas de clausura. Entonces ese temor se me vino y yo dije, no, 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 ahora sí lo siento mamá, pero no, no voy a ser monja porque estoy muy joven y todo eso. El Padre me dice, y era como que me decía a mí, y ustedes jóvenes que están escuchando la llamada del Señor y no le hacen caso, y ustedes, ustedes que están viviendo ese deseo de consagrarse y le dicen que no al Señor. Entonces yo sintiendo esas palabras, era como que el Señor me estaba recriminando, me estaba diciendo, y yo empecé a llorar y a llorar y a llorar, y al final de la misa yo le digo, a mi mamá le digo, ¿Escuchaste mami? Y mi mamá me dice, sí, y le dije, ¿Cómo le voy a decir que no al Señor así? Porque es que me estaba hablando, me estaba hablando al corazón. Y bueno, pues de así, el lunes siguiente ya compramos el pasaje y me vine, me vine al Ecuador ya sin pensar. Pienso que es un regalo de Dios y la vocación de ella también. Y yo me siento muy feliz de tener una hija religiosa. Para la hermana Herminia, el amor a Dios fue acrecentándose en su hogar y el ser religiosa fue tomando impulso en su viudez. Primero luchó por sus hijos durante su viudez, con cuatro hijos, una mujer tan joven, y nos sacó a todos adelante. Y una mujer que sufrió porque sufrió mucho, pero que Dios siempre estuvo en su corazón y él fue el que le ayudó en todo momento. Terminé mis estudios y me enamoré, me casé. Mi esposo fue muy bueno, muy responsable. Tuvimos cuatro niños. Fui muy feliz en mi matrimonio. Por razones económicas, tuve que viajar a Alemania. Y me tocó también viajar al Canadá. Ahí conocí al Señor. Bueno, mi madre se encontró con Jesús, con el Señor, cuando ella era muy joven todavía. Y el Señor la llenó completamente, la transformó. Mi esposo murió, yo quedé como de 33 años. Entonces, yo tenía en mi casa también grupos de oración, pero no me llenaba eso. Buscaba algo más. Siguió conservando ese deseo de entregarse completamente a Dios. Y ella quiso ser religiosa en un momento dado, aún teniéndonos a nosotros pequeños. Le dije al padre, padre, me gustaría ser religiosa. Como él me vio joven todavía y muy piadosa, me dijo, claro hijita, está bien que seas religiosa. Entonces le dije, padre, parece que tengo un pequeño problema. No hay problema para Dios, me contestó. Le dije, no padre, soy casada y tengo cuatro niños. Entonces el padre se enfadó y casi me da una cachetada. Su director espiritual le dijo que no podía, sino que tenía que terminar de educarnos. Y luego sí, que vería lo que Dios quiere. Un día un sacerdote santo, holandés, me regaló unas obras de Santa Teresa. Y cuando cerré el libro dije, esto es para mí. Le conté a mi director espiritual y me dijo, claro, tú puedes porque estás viuda. Sí, mi mamá me siguió trabajando un tiempo más porque todavía tenía a mis hermanos, pero ya sin mucha responsabilidad porque ellos son mayores que yo. Entonces estuvo unos años más y ella empezó a buscar, empezó a buscar en dónde le quería el Señor. Entonces hice la petición y el capítulo pues me aceptó. Cuando ella vino al locutorio y me dijo que iba a entrar, pues fue para mí una emoción muy grande, porque pues, qué hermoso pues tenerle a mi madre en el convento. Estoy aquí a 21 años y soy muy feliz. Pensar en ser religiosa en un inicio provoca cierto temor, pero a partir de una cercanía con Dios y a través de la oración, esta opción tomó impulso en esta mujer, que después de vivir el matrimonio dio paso a esta vida de oración, de la que su familia sigue siendo parte. ¿Quieres ser religiosa? Yo le dije, no, yo no quiero ser religiosa. Yo quiero tener hijos para Dios. Y me dijo, ah, bueno, y no volvió por otra. Pero eso fue una incógnita para mí. Y luego después, cuando ya le conocí al Señor, pues claro, soy muy feliz. Yo me casé muy enamorada. Él era muy bueno y muy guapo. Fuimos muy felices. No éramos ricos, pero teníamos lo necesario. Yo iba los domingos a misa cuando no tenía muchas cosas que hacer, ¿no? Pero sí rezaba más o menos cuando teníamos un poco de tiempo. Cuando le conocí al Señor, fue algo maravilloso. Fue como recorrer una cortina en mi alma. Y entonces ahí fue cuando quise ser religiosa. Y empecé una vida de oración. Ellos están muy contentos y muy felices. Y a propósito, cuando yo les manifesté que quería ser religiosa, ellos me dijeron lo siguiente. Si tú eres feliz, nosotros somos felices. La convivencia entre madre e hija fue transformándose poco a poco en el amor, sin dejar de lado este vínculo familiar que ha sido un regalo de Dios. Bueno, es algo muy especial porque tener una madre hermana y tener una hermana madre es algo como un don especial que el Señor me ha regalado. Siento que Dios me ha amado demasiado y que me ha dado a mi madre por hermana. Bueno, la relación madre-hija, pues es como, no es como algunos piensan que vamos a estar ahí con mi hijita, mamita, ¿no? No, no. Nuestra relación es como hermanas, como hermanas. Y les llamaba mucho la atención a mis hermanos cuando venían a visitarme, que yo le decía a mi mamá, le decía, hermana hermiña, no le decía mami, sino que decía, hermana hermiña esto, hermana hermiña lo otro. Y ellos pues, ¿por qué no le dices mamá? Y yo le decía, pero porque es que ahorita somos hermanas, pues no somos madre e hija, ¿no? Y para mí fue un poco difícil y pienso que para ella también. Pero con la ayuda del Señor, pues, pudimos vivir tranquilamente sin ningún problema. Lógicamente porque, pues, el amor de Dios transforma todo, ¿no? Y nuestra relación fue muy normal, no tuvimos así grandes cosas ni grandes sufrimientos por no poder expresar nuestro amor mutuo. Simplemente vivimos con sencillez y con libertad. Entonces es un llamamiento que Él nos hizo y que nuestro espíritu aceptó. El dejar la casa para entregarse por medio de la oración al prójimo es un sacrificio al que Dios responde, llenando el alma de alegría y gozo. Al principio, pues, la vida familiar, los hermanos, todo lo que uno tiene cuando está en el hogar. Bueno, el miedo de estar en el convento, encerrada, sin salir, un miedo muy humano, ¿no? Que se vence con la oración, con la vida fraterna, con la comunidad. Que se vence porque el Señor le da a uno esa gracia. Nosotros trabajamos con nuestras manos para subsistir. No tenemos rentas de ninguna clase, ni del gobierno, ni de la iglesia. Vivimos del trabajo, de nuestras manos. El mensaje de Dios que se transmite en el hogar perdura y es reflejado en los hijos cuando deciden vivir haciendo el bien acorde a la voluntad de Dios. Con mucha gratitud porque pienso que por ella el Señor, pues, me concedió este don de la vocación. Y con amor, con amor, con un amor muy espiritual, muy lleno de Dios. Y bueno, yo, y ella, y ella y yo somos felices donde estamos. Y si el Señor nos volviera a juntar, pues, viviríamos, pienso que de la misma manera, con la misma transparencia, sencillez y el amor que reina en nosotras. Ya no le digo hermana hermiña, le digo mamá o mami. Las religiosas de claustro no son ajenas a la realidad del mundo. Por el contrario, es esta realidad la que las impulsa a ofrecer su vida para dedicarla enteramente a la oración por las misiones, por aquellos que no conocen a Cristo, por los más necesitados. Bueno, yo siento un dolor muy fuerte. Y el deseo de que esa sangre, ¿no?, que ellos derraman, sea una semilla para que la gente empiece a conocer a Dios y sientan que realmente el amor a Dios y el amor a su hermano. Hay gente que realmente vive la miseria, no solamente física, sino moral. Y eso, pues, es muy doloroso para uno, ¿no? Pero justamente por ellos estamos nosotros orando, orando para que el Señor llegue a su corazón y abran su corazón a la gracia, a la fe, y puedan ser felices aún en medio de su pobreza. El mundo, justamente por el mundo, yo quiero ser religiosa. Yo entré muy joven al monasterio y no conocía todavía la misión, así como la conozco ahora. Pero, ¿por qué continúo aquí? Porque confío en que la oración hace maravillas, como Teresita dice, ¿no? Yo puedo ser misionera hasta el último rincón del mundo y ayudar a los misioneros con mi oración, con mi sacrificio. Cualquiera que entienda lo que se hace en un monasterio sabe que la oración es poderosa y la oración es la que da vida a todo. Porque aún los misioneros deben orar. Sin oración, pues, ¿qué van a transmitir a sus misionados? Nuestra vida es de oración, la contemplación y la oración. Frente a la misión es como los que están detrás de los que están delante trabajando con sus manos, con sus pies, con su voz. Nosotros estamos en la retaguardia, como en las guerras, orando por los que están delante. Si nosotros decaemos, ellos decaen. O sea, por las misiones, como Santa Teresita, esa es mi vocación, la misión. O sea, desde aquí, hacer misión por todo el mundo para que sea conocido, amado y glorificado nuestro Señor. Necesitamos misioneros que también vayan por el mundo a anunciar el Evangelio. Anunciar el amor de Dios es el llamado que todos tenemos. Una vida en oración nos ayuda a descubrir el lugar donde Dios nos quiere y afirmarnos en Él. Solo así se encuentra la verdadera felicidad, saliendo de uno para ofrendarse al prójimo. Oren por las hijas que les entreguen diariamente en la oración al Señor para que en ellas se cumpla la voluntad de Dios y ellas puedan ser felices, sea en la vida religiosa, o sea en la vida matrimonial, o sea en la vida de soltería, que también hay una vocación así. Debería hacer un silencio en su corazón y escuchar la voz de Dios en su corazón. Abrir su mente, sus oídos y el corazón del alma, porque allí es donde le habla Dios. A las hijas que sienten una vocación, les diría que dejen su familia, que dejen su familia por Dios y que sean felices con el Señor. Porque una hija que siente una vocación es un regalo para la familia. No es que se ha muerto, ni mucho menos, sino es un canalito de gracias para toda la familia. Y he vivido una vida feliz. Claro, lógicamente que hay pruebas, hay dificultades, pero todo se supera con la gracia del Señor. La felicidad que Dios le da a un alma contemplativa, a un alma que se ha entregado al Señor, no la da el mundo. Por experiencia propia, solamente encontrando el verdadero sentido de la vida, uno se es feliz. Y que Dios ha hecho el corazón humano para amarle, para amarle a Él y a los hermanos. La juventud, pues, tiene ese corazón lleno de fuego, ¿no? Y que necesita algo, algo que nutra realmente ese corazón, que no están hechos para la mediocridad, que están hechos para algo grande, algo fuerte, algo que llene su vida completamente. Que busquen, que busquen la verdad en sus vidas. Y buscando la verdad, encontrarán la perla preciosa que es el Señor. Y Él llenará su vida, su corazón, su trabajo, todo. Dejar el mundo mejor de cómo lo encontramos es a lo que Dios nos llama. Ayudar al necesitado, al pobre, al que ha sido relegado, acompañarlo en oración y llevar el alivio que Dios nos da. Porque hay más alegría en dar que en recibir. ¡Gracias!